Yo tengo un perrito lindo juguetón, se llama Kuki, tiene muy malas pulgas, muy malas pulgas, ajá. Baila todo el día, canta todo el día en el club de Kuki, es un perro dálmata que quiere hacer. Los niños jueguen, jueguen todo el día, pero con él, aprendiendo muchas cosas, enseñando muchas cosas en el club de Kuki. Yo tengo un perrito lindo juguetón, se llama Kuki, tiene muy malas pulgas, muy malas pulgas, ajá. Baila todo el día, canta todo el día en el club de Kuki, es un perro dálmata que quiere hacer. Los niños jueguen, jueguen todo el día, pero con él, aprendiendo muchas cosas, enseñando muchas cosas en el club de Kuki. Kuki, es un perro dálmata que quiere hacer. Yo tengo un perrito lindo juguetón, se llama Kuki, tiene muy malas pulgas, muy malas pulgas, ajá. Baila todo el día, canta todo el día en el club de Kuki, es un perro dálmata que quiere hacer. Los niños jueguen, jueguen todo el día, pero con él, aprendiendo muchas cosas, enseñando muchas cosas en el club de Kuki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!